Todos los miércoles ya desde hace tiempo, los jubilados y pensionados de la ciudad en consonancia con la organización a nivel nacional del movimiento de jubilados y pensionados visibilizan su lucha, su reclamo para que los jóvenes tengan su futuro, dicen. Y hoy también va a tener lugar una sentada, la última del año, a la hora 19, en la herradura del Andino para expresar sus preocupaciones por todo lo que viene pasando ya desde hace tiempo desde la licuación de las jubilaciones, el recorte, la movilidad, la falta de la misma y un montón de preocupaciones que Guillermo Ashworth, integrante del Frente de Jubilados y Pensionados seguramente nos va a contar, ya está conectado con Punta la M. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, bien. Bien. Bueno, nos cuenta por favor de esta sentada que tengo entendido, es la última del año ya. Sí, es la última sentada del año, el Frente de Jubilados, Jubilados, Pensionados y Pensionados viene haciendo esa modalidad de protesta, de hacer sentadas en distintas plazas, generalmente ha sido la plaza central, y esta que es la última del año la vamos a hacer en la herradura del andino, con muchísimas adhesiones de muchos sindicatos, por ejemplo, CGT, CTA, y sindicatos como AGD de la Universidad, como UPC, como SUE Municipales, como ATE, como... Bueno, ya no me voy a acordar de todos, pero son la mayoría de los sindicatos que nos apoyan, porque claro, si bien los sindicatos responden a los trabajadores en actividad, ellos finalmente van a ser jubilados, así que es una lucha común. Y también muchas organizaciones, inclusive de la Municipalidad, de la Mesa por la Diversidad y los Derechos Humanos de la Universidad, organizaciones de derechos humanos, organizaciones estudiantiles como la UES, como organizaciones estudiantiles de la Universidad, que son un montón que de memoria no me las acuerdo. No, pero está bien, ahí dice, por ejemplo, en la invitación está la granja Siquemba, diferentes gremios y organizaciones de derechos humanos, estudiantes bordados por la paz, entre otros, a ver shows, grupos musicales, por supuesto se va a cantar el himno nacional, porque la cuestión de fondo es la que quiero charlar con vos, Guillermo, y es este reclamo sostenido que viene tratando de visibilizarse y que la bandera no se baje, porque ¿cuáles son los argumentos fundamentales de estas reuniones, de estas caminatas, de estas rondas a la plaza, de estas sentadas de los miércoles? Bueno, principalmente que la variable de ajuste de esta política de gobierno de mi ley no han sido la casta, sino que han sido los jubilados. Nosotros estamos llevando adelante más del 30% de lo que es el superávit fiscal que el gobierno lo muestra como un logro, pero el logro es a costa de los jubilados, fundamentalmente, son los que más hemos aportado, no son los grandes intereses económicos, no es la casta política, somos nosotros, los jubilados, y creo que eso es una injusticia tremenda. Nos vetaron una movilidad que eran 20.000 pesos para la mínima, y después se comieron un asado en festejo de los héroes que gastaron 20.000 pesos cada uno. Es una falta de respeto total, verdaderamente es una situación muy triste la que estamos pasando. Y con estas actividades y estas cuestiones de visibilización, que vienen ya pasando desde hace tiempo, incluso desde lo del veto, ¿ustedes notan más adhesiones? Bueno, la cantidad de organizaciones y agrupaciones que están adhiriendo, que mencionabas Guillermo, va haciendo cuenta de eso, pero en la gente, o en los legisladores, o en los diputados, o en los senadores, o en la clase política que tiene que votar y decidir estas cuestiones, ¿va haciéndome ella? ¿O es una cuestión de no aflojemos, no bajamos las banderas, de los reclamos, pero no sabemos si nos están escuchando? Escucharon o escuchan, eso seguro. Ahora que accionen en defensa de los jubilados, de las obras sociales de los jubilados, donde están los jubilados a nivel provincial como el APROS, a nivel nacional como el PAMI, eso no lo vemos. Creo que cuando mi ley ha dicho que las ratas están en el Congreso, bueno, buena parte de razón tiene, porque han comprado votos, no cabe ninguna duda de eso, porque los que votaron de una forma, después votaron de otra. Los que propusieron la ley de movilidad jubilatoria, después aprobaron el veto. O sea, está claro de que no es fácil, es difícil y que hay una dominación por el dinero, te doy plata, no te doy plata, te apruebo algo para tu provincia o para tus proyectos individuales, cargos, por ejemplo. Entonces, es difícil. La lucha es larga, no termina ahora, va a ser muy larga, pero no vamos a bajar los brazos. Y sí, tenemos mucha adhesión de muchos sectores, cada vez más, eso es cierto. Hace poco trascendió una cuestión que tiene que ver con las jubilaciones de privilegio, focalizando en la figura política de Cristina Fernández de Kirchner, pero también en todo el arco político. ¿Qué visión hay al respecto de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, al respecto de las jubilaciones de privilegio, que son otorgadas por ley, los montos, las proporcionalidades? ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que eso tiene que ser revisto. Esto ya lo digo de forma personal. Yo pienso que esto tiene que ser revisto, sin lugar a dudas que tiene que ser revisto. Tiene que haber una mayor justicia al respecto. Lo de Cristina es simplemente una cucarda que se quiere colgar en el pecho mi ley. En esta política de odios, en esta política de blanco-negro, yo pienso que es un hecho político para mi ley. Como decir, viste, le sacamos las jubilaciones a la presidenta. Eso no va a salir caro, porque eso está dentro de la ley. O sea, es lo que le correspondía. Ahora, modifiquemos la ley. Eso sí, hagámoslo. Porque no es ella la única que tiene esas jubilaciones de privilegio. Sabemos que hay diputados y senadores que han estado poco tiempo trabajando en esa condición y luego tienen jubilaciones de privilegio. Bueno, modifiquemos esa jubilación. No me cabe ninguna duda que hay que hacerlo. Pero lo de la Cristina es un hecho político. Es como para decirle a la oposición, al odio que hay de un sector de la sociedad contra Cristina. Viste, nosotros hicimos esto. Viste, nosotros hicimos lo otro. Viste, la vamos a meter presa. Qué sé yo. A nosotros eso no nos cambia la situación de los jubilados en nada, en nada, en absolutamente nada. Si tuviera que un grupo de jubilados convocar, fueran convocados a sentarse a la mesa de discusión política y toma de decisiones, ¿qué sería la primera propuesta que llevarían? Que no cambien el sistema de solidaridad y de reparto del sistema previsional. Que no las privaticen como las privatizaron en la época de Menem. Que nos devuelvan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que eso fue cuando se reestatizaron las jubilaciones por un sistema de reparto. Lo que había invertido en acciones y en dinero efectivo, se formó un Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Como para tener un paraguas de protección. Eso, con la ley base y con el DNU, le autoriza al gobierno a meterle mano. Que yo creo que ya le han metido mano. Lamentablemente. Por ejemplo, esa sería alguna de las cuestiones. Y que la salud de los jubilados es primordial. Tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Eso no puede ser la variable de ajuste. Ellos hicieron un ajuste de más de 2.000 millones de pesos en el PAMI. Haciendo que, pasando medicamentos a venta libre. Con lo cual la obra social no te lo reconoce. Pero a su vez, con eso estimula la automedicación. Es una barbaridad. No tiene lógica. Mientras tanto, le quitan impuestos a las grandes empresas. A ver. Más injusto lo puede ser. Sí. Guillermo, entonces, hoy es las 19 en la herradura del Andino. Ahí comienza y se va a extender un rato. Porque decíamos, va a haber música. Va a haber un grupo de teatro de la universidad. Va a haber varias cuestiones, ¿no? Sí, así es. Están todas y todos invitados a acompañarnos. Aunque no sean jubilados. Pero aquellos que coincidan con esta palabra de decir. No somos nosotros la variable de ajuste. No somos nosotros los que nos tenemos que hacer responsables del déficit cero. No somos nosotros los que nos tenemos que hacer responsables del pago de una deuda externa que no vimos a un solo dólar. Pero resulta que ahora somos nosotros los que tenemos que aportar. Y somos los que más hemos aportado. Con más de un 30%, por lo que voy a decirlo. De ese que muestran como un éxito fiscal de la macroeconomía de este país. Que nos acompañen. Que nos acompañen porque necesitamos el respaldo de todo. Nosotros ya estamos bastante viejos. Y bueno, nos cuesta hacer una marcha. Por eso hemos hecho esta modalidad de sentadas. Y estamos todos los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas unidos. Donde en Córdoba le quitan también derechos. Bueno, mira, es muy largo. Lo vamos a contar en la plaza. Pero que nos acompañen. Eso sería muy importante, sentirnos acompañados. Lo ideal es que la etapa del jubileo sea para disfrutar. Y no para estar en pie de lucha con la situación que están atravesando nuestros jubilados y jubiladas. Y quienes vamos a ser jubilados y jubiladas en esta situación también. Así que estaremos acompañando. Gracias Guillermo por la nota. No, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto. Que para nosotros es muy importante. Hasta luego. Que tenga buen día. Guillermo Ashworth, integrante del Frente de Jubilados y Pensionados de Río Cuarto. Nos vamos a ir a la pausa.